Hola, ¿qué tal cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. A ver, estamos en plena Eurocopa, en plena Copa América. Tenéis un montón de vídeos aquí, gracias por cómo está yendo el canal. Estamos ya cerca de los 720.000 suscriptores, que es una auténtica locura. Estamos batiendo récords de visualizaciones. Y también es gracias a nuestros amigos elegidos, porque ya sabéis, ya les conocéis. No hay falta ni que los presente, aunque los voy a presentar, por supuesto. Ayudite a Zambrana, porque vamos a hacer algún vídeo con ellos. Este primer vídeo que vamos a hacer con ellos es, ya sabéis que no te pusimos en la pestaña comunidad, que le preguntaréis cosas a Ayudite a Zambrana. A mí también me habéis preguntado alguna, pero bueno, van a contestar ellos y yo también, entre los tres. Vamos a ver cómo sale esto, pero merece mucho la pena. Ayudite a Zambrana, ¿cómo estáis cracks? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estáis los dos en la morada de Zambrana, ¿no? Porque veo que este es el... ¿Eh? Ahí está, ¿no? Así es, así es. Aquí es donde grabo aquí mis pequeños vídeos. Lo tiene que montar. Luego hacemos otro vídeo en el que me contáis cómo es, pero quiero que digáis la verdad. Cómo está yendo esta experiencia en Mundo Maldini, conmigo, que vale que conmigo hemos hecho algunos vídeos juntos. Nos vimos aquel día en Sevilla, ¿os acordáis? El día de España-Polonia. Este es el vídeo muy chulo. Pero, a ver, lo que nos ocupa... Hemos preguntado al imperio, al imperio Mundo Maldiniano, hemos preguntado que os pregunten, que os pregunten cosas. Yo voy a trasladar las preguntas y luego ya yo también puedo contestar algunas. Así que vamos allá. Ahora, por ejemplo, Renato Fuentes pregunta que cuál ha sido el partido favorito de esta Eurocopa hasta ahora. Me dice, espero que sea el Suecia-Ucrania, no sé por qué lo dice. Pero, a ver, por ejemplo, Judith, ¿cuál ha sido tu partido favorito de la Eurocopa hasta ahora? Para mí, o sea, yo creo que los dos partidos del lunes. Pero porque básicamente son los que viví más y los que dije, gracias por estar donde estar y por dedicarme a esto del fútbol, realmente. O sea, Francia-Suiza y España-Croacia, de verdad. Los viví mucho y dije, bueno, me encanta. Y después en Alemania-Inglaterra me pasó que venía ya con tantas expectativas que dije... Y mira que a priori Alemania-Inglaterra era un partidazo, pero esos dos, los dos del lunes. Yo estoy de acuerdo contigo, Judith, pero si me tengo que dar con uno de los dos, para mí, el de España, lo viví mucho más. Y me sorprendió por la capacidad que tuvo la selección de reaccionar, de caerse primero con Unai Simón, luego 3-1 empatarse y volver a rehacerse en la prórroga. Me gustó mucho y como que me dio ánimo para ver la selección hasta dónde puede llegar. Ahora estoy un poco más ilusionado de lo que estaba haciendo. A mí lo que dice esto de la capacidad del equipo de reactivarse me sorprendió muchísimo Unai Simón. O sea, yo creo que como jugador mentalmente eso tiene que afectar muchísimo y después se hizo unas cuantas paradas que también salvó al equipo. Así que, bueno, estoy muy de acuerdo en ese partido. A mí el Francia-Suiza me pareció espectacular en todo. También. En España-Croacia es verdad que estábamos un poco más con los nervios porque era España, pero el Francia-Suiza fue la remontada de Suiza de dos goles. Yo creo que se equivocó de Champs, ya lo comenté en este vídeo. Por cierto, no lo he comentado, pero es muy obvio que estamos, como todo, gracias a los amigos de Domino's Pizza, ¿eh? Estáis... Obviamente. Así que contándoos alguna cosita. El tema, tienen una... Una oferta muy buena, ¿eh? Las medianas durante lo que queda de Eurocopa es a 6,99. 6,99, Julio. ¿En serio? No lo puedo creer eso, ¿eh? Es escandaloso, ¿no? Es escandaloso. Es escandaloso. Bueno, bueno. A ver, por ejemplo, si veis, Fariz Ortega nos pregunta... Bueno, pregunta a los tres. Venga, me tiro yo primero. Pero si vemos a Inglaterra como principal favorita después de superar a Alemania, yo creo que el hecho de que vaya a jugar en Londres, si pasa con Ucrania, semis y final, la convierte en la principal favorita. No sé cómo lo veis, Judit y Zambrana. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo, por nivel de localización, sí que es cierto que ahí gana puntos, pero a nivel de juego y de sensaciones, para mí, Bélgica y sobre todo Italia, me han sorprendido mucho. O sea, sí que es cierto que ya al principio del torneo daba a Francia como principal favorita, pero a nivel de juego y de espectáculo, creo que Italia me ha ganado el corazoncito. Y Bélgica sí que es cierto que contra Portugal sufrió al final, pero me sigue pareciendo muy fuerte. Inglaterra, Sudgate, hay días que me enamora y otros que nos plantea un bocadillo de cemento. Porque tiene buenos futbolistas que tiene y siempre apuesta por nivel defensivo, pero bueno. Bueno, pero lo que dices tú, tiene tantos futbolistas que siempre tendrá que dejar a alguien. Por ejemplo, a mí contra Alemania a lo mejor hubiese hecho algunos cambios desde el principio. Pero a lo de si la veo favorita, la verdad es que ahora mismo no. O sea, no porque no sea, para mí Inglaterra me encanta y tiene una selección increíble, pero he visto ya tanto durante esta Eurocopa de sorpresas que, o sea, no sé quién puede ganar, la verdad. Ahora mismo no tengo ni idea. Contradiciendo al jefe las dos, ¿eh? No, no, está bien, está bien, hombre, por supuesto que sí. Javier Guerrero hace una pregunta muy, muy interesante y es que si Zambrana se va a hacer el peinado de Maldini, saludos desde Colombia. Lo tiene fácil, te rapas la cabeza y tal. Es fácil, es fácil. Pero hay que... Ayudándole preguntan eso, ayudándose atreven, ¿eh? No, 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 tampoco lo haría, lo siento. Habría que hacer algo especial, Julio. Si llegamos a un millón de suscriptores, quizá me lo planteo. Oye, es verdad, mira, ahora que lo dices, Zambrana. A ver qué te parece, Judith. Yo he prometido a todos nuestros suscriptores que el día que lleguemos a un millón de suscriptores, vosotros ya le conocéis a Adri, pero la gente no le conoce. Vosotros sí le conocéis. Porque hay gente que se cree que no existe todavía. Que cuando llegue al millón de suscriptores, claro, el vídeo posterior a llegar al millón va a ser una entrevista mía con Adri. Pero es verdad que además de eso, podíais prometer vosotros algo, no sé el qué. No te voy a pedir que te jubes la cabeza, Zambrana, pero yo qué sé, no sé, algo, vallarte en una fuente. No sé, tío, ¿qué se te ocurre? Eso es multa, bro. Yo propongo raparme la cabeza. Es que si no me va a perseguir siempre, Julio. O sea, siempre van a haber... Te la rapas, te la rapas de verdad, ¿eh? Pero en directo, en el canal, ¿eh? Me pasas tú la mañana. Bueno, señores, Zambrana acaba de prometer, además esto está grabado, que cuando lleguemos al millón de suscriptores vamos a hacer un vídeo especial de él rapándose la cabeza. Podemos ir hablando de fútbol y mientras te vas rapando la cabeza. Judith, ¿tú qué vas a hacer? Pues que la gente no diga en comentarios que quieren que haga, pero raparme el pelo no, lo siento, ¿eh, amigos? No, jamás. Bueno, pues vamos a decir a la gente que diga en comentarios que quieren que haga Judith cuando lleguemos al millón de suscriptores. Algo gracioso. No son los que podamos leer, porque ya conozco a mis clásicos. Pero bueno, a ver... Digo que... ¿Qué os parece Phil Foden? Mauricio Jesús, ibérico, Cajahuamán. Si os gusta mucho Phil Foden, que por cierto, está jugando. Porque a mí me gusta, ¿eh? Pero no está jugando demasiado últimamente. Es lo que iba a decir, que como no está... Yo pensaba que jugaría más. Como no está jugando mucho, tampoco se puede decir que está haciendo una gran Eurocopa, vamos, desde mi punto de vista. No sé qué pensarás tú. Yo creo que desde el día que Guardiola dijo en rueda de prensa que era el mayor talento de la cantera en Manchester City, teniendo a Brian Díaz, a Jadon Sancho, yo creo que ya dijo mucho. Pero sí que está destacando más incluso Jack Grealish, saliendo del banquillo, que Foden. Y me está dejando desear. Pero creo que si no puede brillar es por el planteamiento de Southgate. ¿Está enfadado con Southgate? Un poquito, un poquito sí. Porque le veo mucho más potencial del que está desarrollando. Yo, Julio, creo que Grealish tiene que ser titular. Yo también lo creo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí. Tiene que ser titular, ya. Fíjate que el otro día, aunque mantuvo la defensa de tres contra Alemania, lo que hizo fue meter a... adelantar a Sterling con Kane y meter por detrás a Grealish. Que creo que lo va a hacer. Creo que va a quitar a Saka y va a hacer eso. A ver, más preguntas. Logan, ¿os acordáis de Munitis? Pues sois un poco jóvenes, pero ¿os acordáis de Munitis? Sí. ¿Quién te ha puesto cara ahí? No te acuerdas, ¿no? Bueno, Munitis era un jugador cántabro que jugó en Madrid. Y que era... Bueno, cuéntanos, ¿qué recuerdas tú de Munitis, Zambrana? Que nos lo preguntan. Logan. Pues yo recuerdo que eran un dúo muy cómico con Tigic. Que uno era tres metros de altura. O sea, como tú y como yo, ¿no? Un tronco enorme, un delantero que las bajaba todas. Y luego estaba Munitis por detrás, chiquitito, que iba por detrás del punta. Muy buen asistente, ¿no? Me acuerdo que hacía una dupla tremenda. Es lo que recuerdo yo. Soy del 99. Tampoco los vi jugar tanto, pero... Bueno, este es el momento en el que yo me iba a sentir un abuelete, que es lo que soy. Bueno, abuelo real todavía, ¿no? Porque mis hijas no tienen hijos. Pero por edad podría serlo, que es que... Hombre, no. Joder, que no. Que no. Os preguntan, el Cabo 94... No, perdón. Binadir 10x preguntan cuál es vuestra primera Eurocopa. Y luego la favorita. La primera Eurocopa que recordéis. Haber visto. Recordar, o a ver... O sea, recordar de niña que dice, me acuerdo haber visto esta final y tal. Mira, es que la verdad, en plan de acordar, de acordar, me acuerdo mucho más de la final del Mundial que de las finales de las Eurocopas de 2008 y 2012, así, de España, ¿eh? O sea, yo... Pero bueno, pero ya, ¿cuándo empezaste a ver fútbol tú? ¿En 2008, por ejemplo? Pues más o menos. O sea, a ver, es que en mi casa siempre se ha visto mucho fútbol por mi padre y por mi hermano y de ahí que a mí me guste tanto, pero así recordar, recordar, yo creo que a partir del 2010, 2012 tengo más recuerdos. Por lo que digo, la final del Mundial la recuerdo perfectamente y así las finales de 2008, 2012, no tanto. Yo, Julio, el primer partido que recuerdo de cuando era pequeño era la final de la Champions entre Arsenal y FC Barcelona. Es el primero que recuerdo. En 2015, 2006. Estuve yo en París. No, el verano de 2006 me acuerdo de irme llorando a la cama cuando Francia eliminó a España. Eso me acuerdo. Y luego la primera Eurocopa es la de 2008. Creo que la Eurocopa de antes no la recuerdo. Bueno, yo como anécd. 2004 en Portugal. No sé si alguien le... Para que os hagáis una idea, la primera Eurocopa que yo vi bien fue la del año 80. Año 80 que gana Alemania, pero recuerdo haber visto la final del 76 por la tele. La del penalti de Panenka. ¿En qué año naciste, Zambrana? Yo en 99. Joder. ¿Y Judith? 2000. Este es el momento del que os despido ya, los dos, por hacer... Bueno, bueno, vamos, Julio. Bueno, a ver, vamos a hacer tres o cuatro más, ¿no? Venga, por ejemplo, ¿qué diferencia de nivel estamos viendo entre la Eurocopa y la Copa América? A mí me parece que el fútbol europeo está por encima ahora mismo. La Copa América está siendo un poco más lenta. La verdad que también esta fase de grupos con cinco equipos que pasan cuatro de cada grupo, a partir de cuarto se va a calentar el tema, pero bueno... Lo que iba a decir yo, que al ser cinco equipos y pasan cuatro, no, yo creo que tampoco lo hace tan emocionante. Y sí que es verdad que los partidos... O sea, con perdón, ¿eh? Yo he visto algunos de la Copa América, no muchos, los partidos de la Eurocopa son más emocionantes. O sea, a mí me enganchan más a nivel futbolístico. Es como que lo miro y disfruto más que no viendo la Copa América. Esa es mi diferencia, ¿eh? Porque nadie se lo tome mal. Y más allá de la diferencia de nivel que pueda haber, sí que es cierto que esta Eurocopa está siendo increíble. O sea, si recordamos, por ejemplo, el Mundial de Rusia de 2018, yo lo encontré mucho más aburrido que los partidos que estamos viviendo en esta Eurocopa. O sea, yo creo que tampoco es habitual ni es normal. Por ejemplo, la tarde que vivimos el lunes, o sea, normalmente en un campeonato, aunque sea de selecciones, aunque sea un torneo corto, no es habitual lo que estamos viviendo y es algo extraordinario. Mandamos un saludo a los cabros de Albacete. Cabros, sé que no se entienda mal, que es lo que dice aquí, cabros de Albacete. Mandamos un saludo. Un saludo, amigos. Dice que el manejo ya está. Venga, pregunta para Zambrana y Judith. A ver, es que hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué porcentaje le daríamos a un hipotético España-Italia en semifinales? Yo, ahora mismo, le daría a España 55 y Italia 45. En un hipotético... Uy, muy parejo, ¿eh? Sí, la verdad, uf. Y no sé si darte un 50-50. A mí la defensa de España me deja muchas dudas. A mí no me gusta el otro día. El central derecho. Pau Torres no acaba de funcionar. Eric García el otro día flojo. Muy dubitativo. Yo creo que funcionan mejor Pau Torres y Laporte que no poniendo a Eric García para mí, ¿eh? Y creo que Pau Torres y Laporte deberían ser titulares. Pero, bueno, eso... Yo daría un 50-50. Así no me busco muchísimo. Lo compro, lo compro. Vamos a terminar con esta, que esto sirve para enlazar con el próximo vídeo que vamos a hacer juntos, que es que vais a hablar de cómo se está yendo en el canal y tal. Luis Zerpa, que debe ser de Canarias porque tiene el escudo de Canarias aquí, dice... Pregunta para los elegidos, Judita Zabrani, para mí. ¿Qué es lo más duro de grabar para un canal de YouTube? Es decir, lo que más os cuesta, lo que más trabajo da, subirlo, editarlo, grabarlo, buscarte la idea. ¿Qué es lo que más os dificulta? Lo más difícil. Lo más difícil, a ver, para mí, o sea, editar, yo no los edito. Envidio mucho a la gente que los edita. Pero a lo mejor, como tener todas las ideas, yo que sí, cuando tenemos que grabar muchos vídeos en un día, yo me saturo, pero porque no estoy acostumbrada. Y ya me pasó. Pero bueno, de los errores se aprende. Para mí eso es lo más difícil, pero lo disfruto igual, no sé. Pero para mí es lo que... Pues yo disfruto mucho grabando, disfruto mucho incluso haciendo los guiones, que es quizá un proceso más de redactar, más personal. Pero lo que más me cuesta, Julio, me tienes que echar un cable con esto, porque me gusta mucho leer comentarios y muchas veces me desanimo o sí que me cuesta aceptar las críticas que a veces leo en comentarios. Es algo que... Mira, te digo una cosa. Que no te desanimen. Primero, las críticas hay que saber aceptarlas. Y sobre todo hay que saber filtrarlas, porque cuando una crítica es constructiva, rápidamente te das cuenta de que es constructiva o a una crítica siempre es de por criticar o por ofender o por intentar desanimar. Así que la diferencia es muy grande. Y yo creo que las críticas sirven para aprender, pero hay que saber cuál es la crítica que te tiene que merecer la pena escuchar y leer. Es así. Pero no te desanimes nunca por las críticas. No, no, no. Tú mira, tú coge un partido que comete en el Movistar y después del partido lees mi Twitter. Y ya vas a ver lo que son críticas, insultos y tal. Y no me desanimaré nunca, porque al final es un tanto por ciento muy pequeño, pero que hacen mucho ruido, ¿sabes? Ya, pero eso siempre pasa. Pero es eso. Yo creo que por lo demás, vamos, estamos encantados. O sea, por lo demás todo bastante bien. Bueno, chicos, pues si os parece, hacemos otro vídeo que emitiremos otro día en el que quiero que me contéis cómo os estáis sintiendo, pero con sinceridad, ¿eh? De verdad. Porque al final es una apuesta nueva, un proyecto nuevo, una cosa que nunca se ha hecho y esto tiene que ir evolucionando. Ya veremos hacia dónde, pero quiero que me lo digáis sinceramente, ¿eh? ¿Vale? ¿Os parece? Ya, vamos allá. Bueno, pues quedáis convocados, ¿eh? Un abrazo. Bueno, pues ahí están los dos fenómenos, ¿eh? Pues nada, vamos a hacer ese vídeo con ellos también. Un abrazo. Chao, 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 chao.